Desde tranquila caminando a cruzadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, adelante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Adelante, 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 adelante Adelante, adelante, adelante Adelante, va pa'lante Desde tranquila caminando a cruzadera Son las chicas en arena que están buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña Hace un atento de cadera Siento en mi cadera Te quiero en mi barco Tú quieres viscola Te quiero mi chica Yo quiero a las olas Tú quieres mi seña Tú quieres esta en mi cadera Siento en mi cadera Siento en ese mar, es apasionar Es apasionar y se va a gozar Es apasionar y se voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando a cruzadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante 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 Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estoy tranquila caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Yo quiero tus manos y quiero tu risa Yo quiero, tú quieres Tú que eres bonita, tú quieres mi señal Hace un asiento de cadera, siento en mi cadera Te quiero en mi barco, tú quieres mi escola Te quiero en mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi señal, tú quieres estar en mi cadera Siente en mi cadera Siente en mi cadera Siente esa madre, está apasionada Es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar Yo tengo mi presión, es puro interés Estoy tranquila caminando por cadera Son las chicas de la arena, traza buena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Estás mi niña caminando por cadera Estás mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante